Lo que tú estás usando mi casa bella y hermosa para grabar tu historia y tú disparate y no me oye a mí, que yo tengo mis problemas con mi marido y yo quiero contarte. Es que Josefina, yo te he dicho a ti que tú eres muy tóxica. Eres muy tóxica, quieres como que avasallarlo mucho. Yo, yo soy tóxica. No le das, no le das su tiempo, su momento a esos hombres. Mujeres, entiendan y recapaciten, a los hombres hay que darle su espacio. ¡Ay, qué bonita! ¿Tú te oyes? ¿Dónde está él? Porque yo no lo veo por aquí, lo estoy llamando y no me contesta. Lo llamo en video y no me contesta. ¿Eso es el que tú quieres que yo haga? ¡Ay, hasta calor me dio aquí! ¡Ay, Dios! Pero tú estás ahí, todo odiosa, pensando mal. ¿Y si a ese hombre le pasó algo? ¿Por qué no piensas que le pasó algo? Tuvo un accidente, chocó con una vaca, algo. ¡Ay, no me digas! Y eso se sabe, ahora lo primero que sale en las redes es cuando a la gente le pasa algo. Y a él no le pasó nada. ¿Por qué él me suele hacer esto a mí? ¡Y él va a hablar! ¡No me sigas! 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 ¡Ay, sí! ¡Qué tóxica! ¡No me sigas! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, mi amor! ¡Mira lo que pasa! ¡Yo debo que ser bruja! ¡Yo debo que ser bruja! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Amanecí fuera de la casa, perdona! ¿Y por qué tú no estás abrazando a él? ¿Eh? ¿Y defendiéndolo? ¡Porque lo estoy ayudando! ¡A ver, por favor! ¡No me sigas! ¡Gracias, cuña! ¡Ay, sí! ¡Qué tóxica! ¡No me sigas! ¡No me sigas!